Con relación a la recusación que se le hizo al Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, eso fue, no, vimos la obligación de incobar dichos recursos, ya que la Fiscalía de Duarte, a través del magistrado Regis Vitorio, no ha hecho nada con el caso del señor Plácido Martínez. O sea, que él le diga a la comunidad de San Francisco de Macorís, cuál es la vaca sagrada que hay en el proceso, qué es lo que lo impide accionar, el por qué no ha hecho lo que hacen otros casos de personas que no tienen parientes, que simplemente piden prisión hasta por personas que se roban una bombita. En el caso de la especie, esto es un caso que meten 30 años de prisión, entonces la Fiscalía no hace nada, tiene un charco jurídico, no un disparate jurídico como diría el magistrado Amado Rosa. O sea, un charco jurídico podrido, la Fiscalía de San Francisco de Macorís lo tiene, entonces, que se pronuncie, que diga. Fuimos a la inspectoría a depositar el recurso, o sea, porque no hay otra vía. La Fiscalía está para accionar, para investigar, para hacer todo lo concerniente, que las reglas procesales le ponen sus manos para representar a la víctima en el caso que nos ocupa, y aquí no han hecho nada. Ahora, ¿por qué fue la administración del departamento? Porque no hay objetividad. No es verdad que un fiscal de aquí, San Francisco de Macorís, no hace nada sin que Reggie lo sepa. Y si la magistrada Maciel Sánchez, que a mi entender, ha sido utilizada en el proceso, porque no hay objetividad, quizás Maciel entendía hacer otra situación, o sea, lo que amerita el caso, pero no hay objetividad, porque esto es como un dictado de cuarto de primaria, que yo ordeno, te digo lo que tú tienes que hacer. Entonces, hasta que no cambie el sistema judicial, judicial en nuestro país, esto va a ser así. ¿Por qué? Porque está el padrino, está el amigo, el interés comercial, el interés político, el interés económico. Entonces, ¿cuál es la situación? Lo que le pido a la Fiscalía de Duarte, que sea objetiva, que sea objetiva y sea diligente, ya que la diligencia no ha hecho ni una sola. El peor de los casos es que tuvimos que ir ante un juez para que nos ordenara medidas, que le tocan hacer la fiscalía, medidas, y en plena audiencia, el magistrado fiscal, que envía registro de victorios, se opone a nosotros, donde debe estar al lado de nosotros. O sea, que si usted observa, al ministerio público, parece más una defensa que una parte civil, aquí no acusa a nadie. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué le diga a la comunidad, qué le diga a la población franco-macorizana? Si tiene un interés político, económico, como le acabo de decir, ¿qué se inhiba entonces? Porque no hay objetividad, lo que queremos es que se haga justicia solamente y ya. ¿Qué esperamos ustedes, licenciados, dentro de estas recusaciones? Pues lo que esperamos es que nos nombre un fiscal, un fiscal cualquiera, pero que cumpla con la ley. No es un favor jurídico. ¿Pero hay una recusación a todos los departamentos? Sí, sí, lo que queremos es que nos nombre otro fiscal que no sea de departamento. ¿Por qué? Como le acabo de decir, porque no hay objetividad. O sea, aunque un fiscal entienda que el caso lo amerita, no lo hacen, porque es un mandato, es un dedo. O sea, es un dedo y hasta cuando ese dedo no se doble, el caso va a seguir incierto.